Señor Ingeniero Vicente Pontón, distinguido amigo, Secretario del Sindicato de Choferes Profesionales de Catamayo, Señor Abogado Armando Figueroa, amigo, Alcalde del Cantón, Catamayo, Señora Vicealcaldesa, Señores Concejales, Don Javier Salazar, Secretario General de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador, que grato de encontrarnos nuevamente, con él hemos podido intercambiar reuniones, eventos en diferentes cantones de la provincia de Loja, es admirable como él recorre el país de la manera en que lo hace, y permanentemente cantones pequeños, ahí está también Javier Salazar, es que ese es un gran respaldo que él brinda a todos los choferes profesionales del Ecuador, gracias por estar siempre en nuestra provincia, Javier. Señora Jefa Política del Cantón Catamayo, Abogada Yaleni Guerrero, exalcaldesa del Cantón, querida amiga también, señores secretarios de los sindicatos de choferes profesionales de los diferentes cantones de Loja, conductores profesionales de Catamayo, amigas y amigos todos, quiero empezar agradeciendo muchísimo por la invitación a estar presente en esta fiesta, en esta fiesta de Catamayo, en esta fiesta del progreso, del desarrollo de Catamayo, creo que este evento nos recuerda a varias cosas importantes, creo que nos pone sobre la mesa lo valioso, lo fundamental de la inversión, esta es una inversión del sindicato de choferes profesionales, y cuando se invierte en un país, cuando se invierte en una provincia, en un cantón, esto genera fuentes de empleo, esto genera desarrollo económico, esto genera oportunidades para crecer, esa es la primera lección que uno saca de este evento. Otra lección importante es las bondades y las ventajas de la asociatividad, fíjense ustedes, muchas veces pequeños productores de Loja se quejan, nos quejamos de que somos explotados, de que no tenemos condiciones para progresar, y la salida a esa situación es la asociatividad. Si varios productores se asociaran, estarían en mejores condiciones para enfrentar al intermediario, por ejemplo, en las laderas comerciales. Si nos asociamos, tenemos capacidad para invertir, ¿por qué los productores no tienen un tractor agrícola? Pero si nos asociáramos entre 20 y 30, podríamos tener maquinaria para la mecanización agrícola. La asociatividad permite sumar esfuerzos, permite a través de la unidad generar mejores condiciones para el trabajo. Creo que otra lección que aprendemos hoy día es que el éxito solamente es el fruto y el resultado del esfuerzo, de la dedicación, del sacrificio. Es otra lección que aprendemos hoy día. Qué valioso es que sigamos invirtiendo en nuestra provincia, que sigamos generando nuevas empresas, que generan empleo, y esta es una nueva lección también. ¿Cómo se genera empleo en un país hoy que vivimos duros días, difíciles días, por la falta de fuentes de empleo? El empleo se genera a través de la inversión. Por eso es fundamental que un país, que un pueblo, apoye al emprendedor, apoye al empresario, al pequeño, al mediano, al grande. No hay otra forma de desarrollar un país. Estas son las lecciones que nos dejan el evento del día de hoy, que yo quiero rescatar, yo quiero resaltar. Más aún, cuando a veces miramos en el país, yo veo que una parte de la sociedad mira con recelo, una parte de la sociedad mira con resentimiento al que está ganando dinero. Ganar dinero es una característica absolutamente legítima de quien emprende. Porque solamente cuando una empresa gana dinero, ¿qué hace con el fruto de esa ganancia? Reinvierte. El que tiene un bus, anhela comprar un segundo bus. El que tiene una camioneta, anhela comprar una segunda camioneta. El que tiene un pequeño negocio, anhela crecer en su negocio. Eso solamente es el fruto de la utilidad, de la rentabilidad que puede generar un negocio. Por eso tenemos que siempre respaldar al emprendimiento. No mirarlo con resentimiento, no mirarlo con egoísmo. El país tiene que apoyar a quien está creciendo. Hoy, el sindicato de choferes, fruto de la unidad, del esfuerzo, del trabajo, de los beneficios que le generan sus actividades, hoy ha podido darle a Catamayo, a Loja, esta nueva inversión. Que es fruto de ello, precisamente. Esta es la forma en que crecen los países. No podemos caer, y es la alerta para el Ecuador, no podemos caer en esos sistemas que han deteriorado países, que hoy generan millones de seres humanos que están huyendo de esos países que miran con resentimiento al que está ganando dinero. Y queremos atacarle al que le va bien en la vida. Y queremos ahogarle al que progresa y al que prospera. Y entonces deterioramos toda la economía de una nación. Y después tenemos esas fugas de millones de seres humanos, de países ricos de nuestra América. Que el Ecuador nunca caiga en esos modelos, en esos sistemas, que han generado tanta pobreza, que han generado tanto desaliento, tanta miseria. La manera de crecer, la manera de enfrentar los problemas económicos de un país es con ejemplos como estos. Invirtiendo, emprendiendo, creciendo, aplaudiendo, admirando a quienes consiguen estos resultados. Felicitaciones al sindicato de choferes de Catamayo, a su secretario general, a su comité ejecutivo, a su directorio, a sus miembros, por este nuevo esfuerzo que le dan a nuestra provincia, por este nuevo emprendimiento. Y quiero terminar aprovechando para también decir a los choferes de Loja, la prefectura les ha propuesto entrar en un nuevo negocio. Nos hemos reunido con varios de ustedes. ¿Por qué no pensar ya en Loja, en una reencauchadora de llantas? La prefectura ha hecho el negocio, ha hecho el estudio, perdón. Ha demostrado la factibilidad que tiene. Ustedes están creciendo. Se les salió. Yo invito a estar unidos a los choferes de Loja, a las cooperativas de transporte de Loja, a que sigamos creciendo y dándole a Loja nuevos emprendimientos, nuevas empresas, que le van a seguir generando desarrollo, crecimiento económico y empleo para muchos lojanos. Felicitaciones, mi aplauso, mi sentimiento de admiración por lo que han hecho y que Dios le ha suelto a los de mí. Muchas gracias.